Hola mis amigas y mis amigos Acá estoy Solita, solita Y mi cartel Vengo, mira, porque quiero Compartirte unas galletitas Riquísimas Que hice anoche Vengo del taller de memoria presencial Que salió hermoso y le convidé A una de mis amigas a Eva Y le encantó No podés parar de comer esta galletita Lo primero que vas a hacer Es vas a comprar en la dietética 100 gramos De mix Con pasas de uva No el mix de frutos secos solos Con pasas de uva Y además si tenés un poquito más En tu casa de pasas de uva Le vas a agregar un poquito más Porque sale muy rico Y eso lo va a endulzar Hablando de endulzar Me olvidé de sacar el sucralosa Que vamos a poner un poquito Ese Mix De frutos secos Con pasas de uva Lo triturás en la licuadora En un momentito Y ya está Lo pones acá Acá tenemos El mix Le vamos a agregar a esto 100 gramos de harina de almendra Que ya viene hecha Que ya viene hecha Comprada así Si no tenés Agarrás Y tenés almendras Lo pones en la licuadora Y lo licuas Si no lo compras Hecho así Perfecto A esto le vamos a agregar Esto lo hice ayer Y salió riquísimo Riquísimo A esto Y a esto También le vamos a agregar Dos cucharadas De harina de avena Uno para tener un poquito De crocantez Y el otro Un poquito de harina de avena Dos cucharadas también Aproximadamente Y también Dos cucharadas De harina integral Y ya está Nada más A esto Le vamos a poner Una cucharadita Linda De Polvo roya El leudante Un poquito Ahí está ¿Y con qué lo vamos a embolsar? Ya tiene De la pasa de uva Pero además Le vamos a poner Una cucharada De azúcar Losa líquido Ahí está Falta ponerle a este Para terminar la receta Un huevo Acá le ponemos Un huevo Ahora lo vamos a agarrar Con la mano Y un poco de leche ¿Te acordás? Que yo no tengo leche líquida Tengo leche en polvo Y se me terminó La descremada Compré esta Cero lactosa Deslactosada Entonces ahí también Ponemos una cucharada Generosa Aceite Elemento graso No le vamos a poner No hace falta Y esto ahora Lo vamos a unir Y como yo uso leche en polvo ¿Qué nos falta poner acá? A ver A ver Que venimos del taller de memoria Un poquito de agua Si vos tenés leche líquida Le vas a poner la leche líquida Y ya está Directamente Bueno Ya está todo Esto se lo vamos a agregar De a poquito Pero ahora Con las manos limpias Lo vamos a agarrar Con la mano Yo como ya la conozco Le pongo el pocillito Entero de agua Ya está Listo Y ahora Unimos esto No sabés Qué rico Y qué dulce Queda Con ese mix De frutos secos Con pasas de uva Porque la pasa de uva Como lo trituramos Le da ese dulzor Y queda riquísimo Te digo que no podés Parar de comer Lo que yo ahora Me olvidé de ponerle Pero vos ponele Para no perder tiempo Poder ir a buscarlo Un poquito de vainilla líquida Que también le da gusto Y queda riquísimo Ya está Me saco el anillo La vamos a agarrar Con la mano ¿Te acordás? Que yo la agarro Con la mano Y nos mojamos acá Con un poquito de agua Tenemos acá Un poquito de agua Vamos a mojar Tengo prendido el horno Y mirá Tengo acá una bandeja Con rocío vegetal Que esta hice Otras galletitas también Y pan nube Y estoy usando Entonces Nos mojamos un poquito La mano Porque esto lo agarramos Así, ves Y lo ponemos acá En la asadera Que va al horno Ya tengo el horno prendido Mirá Cinco minutos Nos llevó Hacer esto charlando Si vos no charlas En tu casa sola Lo haces enseguida Y tenés galletitas Ahora Me vas a esperar Un segundo Que yo pongo todo esto En la asadera Y te muestro Cómo lo llevamos al horno Mirá Ya las puse Todas acá Ordené la mesada Y haces Como hacemos Siempre nosotros Con la mano Te mojas Con el vasito De agua Limpia Te mojas la mano Para achatarla así Acordate Que se va a inflar A penitas Un poquito Se va a inflar Un poquito Nomás Poquito Porque tiene El polvo leudante Ya está Y vos haces así Como yo En cada una Y esto va al horno Al máximo No pasa nada Yo horno fuerte Lo pongo en mi casa O ocho minutos Las doy vuelta Siempre tengo la costumbre Yo De dar las vuelta Como no tiene dulce Que se pueda pegar Tranquilamente La damos vuelta Nada más Y vamos a tener Unas galletitas Saludables Ricas No tiene harina refinada Tiene harina De almendra Tiene un poquito De harina integral Y un poquito De harina de avena Y avena rollada Que es lo mismo Una triturada Y un poquito entera Excelente Esto va al horno Y nos vemos En un segundo Para ver la obra Terminada Y degustarlo Mira Tengo todo preparadito Esperando Que salgan Las galletitas Del horno Van diez minutos En un segundo Nos volvemos a ver Bueno Acá estamos Ahora tengo El camarógrafo Que vino Y me está sosteniendo El celular Bueno Mirá que rico Que lindas Que quedaron Salieron Veinte galletitas Acordate una cosa Si vos querés Que algo sea crocante Si vos querés Que estas galletitas O otra cosa Que hagas Sea crocante Cuando apagás El horno Lo dejás Con el horno Apagado Y para que no Se te siga Cocinando Si ya está Suficientemente Hecho Abrés un poquito La tapa del horno Y lo dejás Ahí que se enfríe Y si no Lo sacás Y lo tenés Cocido Pero normal No duro De todos modos Mirá Ves Ay Ririto Está Crocantita Bueno Vos Mirá que lindo Mirá Mirá Que sencillez Sabés por qué El matecito Una plantita Una galletita rica Casera Hecha por vos Y por mí Sencillez Que es sinónimo De hermosura A veces No se No se Necesita Grandes cosas Para ser feliz O vos No te pasó Que ves gente Que tiene todo Todo Gente que lo quiere Bien financieramente Económicamente Y no es feliz Viste que conocemos Cosas así Casos así Bueno Nosotros tenemos Que aprovechar Con una galletita Una plantita Un matecito Somos felices Y nos ponemos contentos Bueno Listo Al horno Me llevo Unos 18 minutos Vos fijate tu horno Y siempre En la mitad De la cocción Aproximadamente Cuando la podés Despegar con la espátula La das vuelta Damos vuelta Ves como queda Del otro lado También Ahí está Acordate Los 100 gramos De mix Con pasas de uva Que lo pasas Por la licuadora Y un puñadito Más de pasas De uva Aparte Si vos tenés Pasa de uva Sola Porque queda Más rico Y más dulce Bueno Nada más Mis amigas Y mis amigos Bueno Así lo vas a ver Que rico Que saludable Y si te gustó Suscribite A mi canal Silvia Caramanuquian Y nos vemos En comunidad De youtube Nos vemos En los dos facebook Que tengo Y nos vemos En el twitter Y nos vemos En el instagram Todo Con mi nombre Y mi apellido Y nos vemos Y nos vemos Y nos vemos